Con toda seguridad. A mí me llega por alguien de la Junta que les ha llegado ese informe de ellos. No, no, el periódico no se lo dice. Ni a mí me lo dicen del periódico, si quiero. Esto se tiene con seguridad que me entero por alguien de la Junta. Que no te sabría decir. Pues un personaje intermedio de la estructura, no me acuerdo de consejería sería. Si era la Consejería de Cultura, la que llevaba eso. Tras este incidente la suerte pareció echada. A partir de ese momento comenzó un tour de force para José Givert, que tuvo que iniciar una lucha científica para demostrar la humanidad del cráneo de Orce ante decenas de opiniones, a veces gratuitas. Creo que corresponde a una hembra de rumiante, con ausencia de apéndices fructales, con ausencia de cuernos o de astas. Y que el problema de la interpretación del fragmento granal es que se había publicado siempre que correspondía a los huesos parietales, y yo creo que corresponde a los fructales de una hembra sin apéndices. Eso es lo que considero. Y eso es lo que publiqué en la revista Journal of Human Evolution. Una de las cualidades de los científicos en general es su escepticismo. Es parte de su obligación como científicos. Y eso es bueno. Plantear dudas y dificultades para aceptar nuevas evidencias. Hay que discutir y probar. Y eso es la parte buena. Pero, por otro lado, a los científicos no les gusta tener a colegas encontrando más novedades que ellos. Luego, con el tiempo, cuando miro eso, yo tengo la sensación, esto a mucha gente no le llegará, pero que en el mundo científico también hay sus rigidez y sus puñaladas y sus cosas, ¿no? Y que a lo mejor este hombre fue víctima de una de esas cosas. Givert se vio solo y desprestigiado, y con una tarea por delante. Demostrar con argumentos científicos que estaba en lo cierto. Probar que en Orce hubo hombres hace un millón y medio de años. Para cumplir su propósito, José Givert tenía que demostrar en primer lugar que el cráneo de Orce pertenecía realmente a la especie humana. Contó con la ayuda del doctor Campillo, eminente neurocirujano, para asegurar bien los aspectos morfológicos del mismo. Los análisis radiográficos y tomográficos vinieron a darle la razón tras años de estudios comparativos. El hallazgo de otros cráneos humanos con cresta occipital a lo largo de dos décadas supuso un respaldo para sus teorías. Hay que destacar, por su excepcional parecido con el cráneo de Orce, al denominado niño de Francolí. Este fragmento craneal de época tardorromana fue descubierto en 2006 en Tarragona. Su similitud anatómica con el cráneo de Orce es tan grande que ha terminado por convencer a la mayoría de los científicos escépticos, ya que presenta una cresta occipital casi idéntica al hombre de Orce. José Givert y su equipo de colaboradores demostraron que el fragmento craneal de Orce perteneció a un individuo con una gran capacidad cerebral. Para ello se tuvieron en cuenta el tamaño de las marcas de las venas cerebrales. Estas marcas, conocidas como impresiones digitales, indican en el caso de Orce que fueron lo bastante grandes para suministrar una gran cantidad de sangre al cerebro. Por lo tanto se trataba de un cerebro grande, del cerebro de un individuo de la especie humana. Para contrastar la humanidad del cráneo de Orce, a mediados de la década de los 80 se inició una línea de investigación completamente nueva, diferente de la anatómica. Se trataba de buscar una prueba química que demostrara la filiación humana del fósil. Si para demostrar que un fragmento anatómicamente complicado corresponde a una especie concreta, es necesario aplicar técnicas inmunológicas. Yo, en fin, no digo que no ni que sí, pero sigo diciendo lo mismo. Un fragmento, un hueso que no entre por los ojos, por muchas técnicas que se le apliquen, seguirá siendo un fragmento que no entre por los ojos. Siempre es mucho mejor en ciencia tener pruebas diferentes de varios científicos para demostrar que todos llegan a las mismas conclusiones. Para demostrar algo, es mejor cruzar pruebas de diferente naturaleza. Puesto que el ADN no es aplicable, ya que la presencia de esta biomolécula no se encuentra más allá de 100.000 años, la única alternativa entonces, como moléculas informativas, eran las proteínas. Las proteínas pueden ser identificadas específicamente mediante otro tipo de proteínas que son anticuerpos. Se pueden identificar incluso hasta partes de esas proteínas, porque hay que suponer que si las proteínas sobreviven en fósiles, deben de estar desnaturalizadas y fraccionadas. Y eso es lo que utilizamos. Utilizamos anticuerpos dirigidos frente a proteínas humanas y detectamos la presencia de proteínas humanas en los fósiles de orce, lo cual nos permitía concluir que estos fósiles, en concreto el cráneo de orce, el famoso VM-0, se podría ascribir a la especie humana. Los años iban pasando y José Givert no dejó de luchar. A pesar de los reveses y la indiferencia de parte del establishment científico, mostró sus ideas por medio mundo. Fue de congreso en congreso comunicando con sinceridad y eficacia cada uno de sus descubrimientos. El hallazgo de otros fósiles humanos en orce fue una gran aportación para las teorías de José Givert. En años sucesivos se descubrieron cuatro restos humanos en los yacimientos de orce. Dos diáfisis humerales en el yacimiento de Ventamicena, un fragmento de molar en Barranco León y un cúbito que estaba en fase de estudio y que en la actualidad se encuentra desaparecido. Los dos fragmentos de húmero aparecieron en un lugar muy próximo al VM-0. Fueron sometidos a pruebas de inmunología y el resultado fue positivo. Es decir, que en los dos húmeros de Ventamicena existen proteínas humanas. En cuanto a su anatomía, hay que destacar que el canal medular es estrecho, un rasgo propio de los humanos. En los extremos de los huesos se aprecian marcas de mordedura de hienas. La figura más prestigiosa de la paleoantropología mundial, el doctor Philip Tobías, ha afirmado sin reservas en reiteradas ocasiones que los dos húmeros de Orce son inequívocamente humanos. En la península ibérica existen dos yacimientos en los que han aparecido húmeros humanos y posibles restos dentales. Cueva Victoria en Cartagena y la Sima del Elefante en la Sierra de Atapuerca. Un análisis comparativo de estos huesos humanos ayudaría a descifrar las similitudes y diferencias de los homínidos que poblaron la piel de toro durante el Pleistoceno inferior. En este metápodo de caballo se aprecian claramente las marcas de corte que los homínidos de Orce dejaron al descarnarlo. Mi razonamiento era muy claro. Si había homínidos en Orce, estos tenían que dejar rastro, tenían que dejar rastro a través de alguna actividad y la actividad más clara de los homínidos es la fabricación de industria lítica, es decir, romper piedras para utilizarlos como herramientas, encontrar las herramientas. Entonces comenzó la investigación en dos yacimientos próximos a Ventamicena, situados en la cañada de Los Vélez, Barranco León, con una edad de 1,3 millones de años, y Fuente Nueva III, que tiene una antigüedad superior al millón 200.000 años. Cuando aparecieron las primeras industrias líticas en Orce, José Givert fue acusado de fraude arqueológico, de introducir las piezas en los yacimientos. En 1987 la Junta nos dio permiso para prospectar en la zona. Entonces el doctor Alfredo Iglesias y yo encontramos en una capa negra de este barranco, del barranco León, encontramos tres o cuatro industrias en sílex. Las encontramos in situ. Eso me animó a seguir buscando. Entonces, conjuntamente con mis colaboradores, encontramos muchas más, tanto en la capa negra como encima, en una capilla blanquecilla. Todo estaba en in situ, y pongo por testigo a mis colaboradores. Hasta 1995 no podíamos hacer una excavación normalizada, con el protocolo arqueológico correcto. Para eso tuvimos que hacer un corto de 18 metros, y se hizo en el sitio exacto y riguroso, donde sabíamos que debajo había huesos e industria, sin dañar ninguna capa fosilífera. Y efectivamente, bajamos hacia... Hicimos ese corte, hicimos la excavación con el protocolo arqueológico riguroso, y los 300 científicos del Congreso Internacional de Paleontología Humana pudieron comprobar que había industrias asociadas a huesos, extraídas con todo el rigor arqueológico que en aquel momento disponíamos, y por lo tanto aquí no hay ninguna falsificación. Y yo sé que aquí se me acusa de dos cosas, de haber destruido capas fosilíferas en estos 18 metros, lo que no es verdad, lo que no es verdad, y de haber introducido industrias en las capas, en fin, intentando hacer un fraude arqueológico, lo que tampoco es verdad. Y pongo por testigo a los 300 científicos que pasaron por aquí el año 1995. Existían los huesos, pero también se hallaron herramientas de piedra en muchos lugares. Algunos prehistoriadores, algunos arqueólogos, estuvieron allí al principio de las excavaciones, y corroboraron la antigüedad de las piezas. Pues la industria que ha aparecido en Orce, tanto en Barranco León como en Fuente Nueva III, es de tipo oldubayense, también llamada modo 1. Es la industria más sencilla que se puede fabricar, simplemente fragmentos de lascas de sílex, son lascas sin retocar. La mayoría de las industrias de Orce eran obtenidas de las rocas jurásicas de la Sierra de la Umbría, que rodaban río abajo. Nuestros antepasados las cogían, las trasladaban hasta el lugar de uso, y las tallaban. Eran empleadas para romper huesos y cortar carne de animales muertos. La fauna de grandes mamíferos era muy abundante. Bueno, pues en la depresión Guadixbaza, quizá la cuenca se diventaría mejor de Eurasia para estudiar la evolución de la fauna fósil desde el mioceno terminal hasta prácticamente la actualidad, de manera que hay un montón de fauna. Quizá lo interesante es la asociada con los restos humanos y las industrias líticas. Esa, de momento, según las investigaciones hasta ahora realizadas, bueno, pues la más abundante está en Vendamicena, donde se encuentran los cuatro restos humanos que hasta ahora hemos encontrado, ¿no? Y entre Vendamicena y Barranco León y Fuente Nueva, tres, pues la fauna poco varía. En ocasiones, la competencia con hienas y tigres de dientes de sable era a vida o muerte, como ocurrió con el hombre de Orce. Murió comido por una hiena, vamos, ese es el gran drama. De esto tenemos bastantes evidencias, ¿no? Había una competencia entre hominios y hienas por conseguir las proteínas y este niño, de unos cinco años, pues fue cazado y comido por una hiena. Cercana a la Unión, rodeada de minas míticas como el Cabezo Rajao, el filón de plata más grande del Imperio Romano, próxima al litoral del Mar Menor, se encuentra Cueva Victoria, un yacimiento paleontológico clave para investigar la ocupación humana en la región. Un yacimiento en el que trabajó José Givert durante 25 años. Cueva Victoria está muy cerca de Orce, a escasos kilómetros. Si se demuestra que aquí hubo ocupación humana durante el Pleistoceno, se reforzaría el paradigma de José Givert y su equipo. Sería una prueba más del poblamiento humano en el sureste peninsular hace más de un millón de años. El trabajo que realizan los científicos en Cueva Victoria es prorijo. Por una parte se criban miles de kilos de tierra en busca de fósiles pequeños, especialmente dientes de roedores y otros micromamíferos, que sirvan para confirmar las dataciones paleontológicas. También se obtienen fragmentos de huesos fosilizados que pueden pasar desapercibidos a simple vista. La tarea es laboriosa, ya que cualquier resto puede tener una importancia fundamental, aportar una información clave que ayude a desvelar los misterios de la cueva.